Isleños presenta Camuy, Puerto Rico El nombre Camuy proviene del vocablo taíno, significando los rayos de la resolana del sol sobre el río de Camuy. También puede significar belleza escénica. El municipio de Camuy antes caía bajo la jurisdicción territorial de Arecibo e Isabela, los cuales los dividía el río de Camuy. Para el 1807, un grupo de camoyanos se reunió alrededor de lo que se conocía como la Plaza Juan Bruci Font, lo que es hoy la Plaza Luis Muñoz Marín, con el propósito de delimitar el territorio de Camuy y oficialmente hacerlo pueblo. Entre los lugares destacados están las Cabernas de Camuy, la Playa Peñón Amador, la Iglesia de Piedras y la Plaza Municipal. En términos de geografía física, Camuy está localizado en el noroeste de Puerto Rico y es parte del Carso Norteño. El Parque Nacional de las Cabernas de Camuy consta de alrededor de 250 cuerdas de terreno entre los municipios de Camuy, Atillo y Lares. La formación de estas cuevas se debe al río de Camuy, el cual mide unas 24 millas y se considera el tercer río subterráneo más grande del mundo. Las Cabernas se encuentran en el carso norteño de la isla, el cual es de gran valor para la biodiversidad de Puerto Rico, pues contiene el mayor número de especies de árboles por unidad de área. Es el hogar de sin número de especies que no existen en ninguna otra parte del mundo. En sus cuevas viven las poblaciones más abundantes de murciélagos de la isla y contiene el sistema más largo y complejo de cuevas y paisajes subterráneos de Puerto Rico. La población de Camuy es de alrededor de 30.000 personas. Entre muchos camuillanos ilustres se destacan el trovador Germán Rosario Rivera, la poeta Amalia Arroyo Quijano y el poeta Pablo Ávila González. La bandera incluye el sol taíno en el centro y las franjas blancas a los lados representan el río de Camuy. De aquí el significado de la palabra Camuy, el sol que refleja en el río. Los barrios oficiales de Camuy son Abrahonda, Camuy Arriba, Ciénagas, Chibao, Membrillo, Piedra Gorda, Puente, Puertos, Quebrada, Santiago, Lleguada y Sanja. Camuy Arriba, Ciénagas, Chibao, Lleguada y Sanja. Camuy Arriba, Ciénagas, Chibao, Lleguada y Sanja. Camuy Arriba, Ciénagas, Chibao, Lleguada y Sanja. Aquí estamos en la plaza de Camuy, también conocida como la plaza de Requebolín Muñoz Marín y los voy a dejar con una entrevista. Esta tarde nos encontramos en la plaza municipal de Camuy con una camuyana que quizás muchos de ustedes conocen, Bianca Grolo Así que Bianca, hoy queremos preguntarte a ver qué nos puedes decir sobre tu pueblo Saber cómo se hacen las cosas aquí, cómo es la vida típica Pues mira, Camuy es un pueblo hermoso y lamentablemente tengo que decir que no lo apreciaba tanto cuando estuve, cuando me crié en Camuy, cuando crecí en Camuy No fue hasta que me fui y regresé y dije wow, aquí tenemos tesoros, desde las cavernas hasta la playa, hasta negocios locales de camullanas y camullanos que podemos disfrutar aquí Entonces cuando regresé después de 10 años de estar afuera es que me siento verdaderamente afortunada de ser de aquí, de ser de Camuy Bien, y entonces ¿cuáles son algunos de los lugares en específico que le gustaría dar a conocer por Puerto Rico de Camuy? Pues mi lugar favorito es la playa, porque a mí me encantan las playas y en Camuy tenemos una hermosa, la verdad es que parte de la costa de Camuy es rocosa Que no es necesariamente balneario para uno meterse porque es un poco peligrosa Pero eso también significa que tenemos el gran regalo del carzo Que sabemos que es súper importante para Puerto Rico, que tiene nuestros acuíferos, que tiene cuevas Y hay algunas partes donde sí, uno se puede meter y está el agua hermosa azulada como se ve en el Peñón Amador Y pues obviamente las cavernas, que tengo entendido que ustedes fueron, que es un lugar hermoso que se puede visitar y conocer más de la topografía de Puerto Rico Además de eso, te digo, yo creo que una de las cosas que he empezado a disfrutar más ahora que regresé es ese espíritu puertorriqueño No necesariamente es solo de Camuy, es de todos nuestros pueblos Como esa calidad humana, ese conocerse Pero también Camuy tiene montañas hermosas Entonces Camuy tiene un poquito de todo, ¿no? Y en las montañas se puede acampar, uno puede dormirse con el sonido del coqui Así que hay diversidad para escoger Y entonces, aparte ya de los fenómenos naturales aquí Sobre la vida cultural de Camuy, ¿cómo la describirías? Yo estoy volviendo a descubrir lo que ofrece Camuy ahora que regresé Y me he dado cuenta que hay muchas y muchos empresarios y empresarias locales Que tienen sus negocios estupendos Tenemos además juventud que ofrecen cosas desde restaurantes donde uno puede ir a comer y tomarse un mojito Hasta lugares donde uno puede comerse un brunch, un desayuno único y especial Y con ese sabor y también del servicio al cliente que ofrecen los boricuas Además descubrí que hay un área donde podemos ver las artesanías Y las cosas que venden nuestras artesanas y artesanos locales También estoy en el proceso de descubrirlo Tenemos un lugar que es una librería donde se puede comer Y también disfrutar de los libros y comprar libros Incluso una tienda donde se puede comprar ropa de segunda mano Así que hay de todo para escoger Bien, excelente Y entonces ya para finalizar nuestra entrevista Si solo quisiera decir una cosa de Camuy para el resto del mundo, ¿qué sería? Una cosa solamente En Camuy tenemos grandes tesoros como en el resto de Puerto Rico Pero para mí en este proceso de volver a descubrir a Camuy Ha sido uno de sentirme afortunada De tener tantas cositas tan únicas, tan diferentes Entonces diría yo que para el resto del mundo Que sepan que aquí hay una comunidad local Vibrante, si se puede decir así De gente que ama mucho este lugar Que es de aquí Y que están aportando su granito de arena Para que esto siga adelante Y para que tengamos una vida de calidad aquí Pues muchísimas gracias Bianca Por su tiempo con nosotros Ya la escucharon de ella Camuy, un pueblo excelente Asegúrense de visitar su canal Al acabar este video ¿Está bien? Sí Aquí los dejo con los últimos versos del himno de Camuy Titulado Pedazo de Borinquén Por Ramón Jovito Barreto Camuy mi pueblo Camuy mi campo Pedazo bello de Borinquén El sol está ahí No te da su encanto Yo no te cambio Eres Miren Gracias por ver el video hasta el final Y muchísimas gracias A Bianca Groló Por contar con nosotros Para hacer este video posible Y Por colaborar con nosotros Para sus otros videos En el cual están disponibles En su canal Bueno Estamos en Camuy En la Plaza Municipal Yo no me iré